Este de aquí es el MG3, el nuevo hatchback que va a estar en México, un coche del tamaño de un Ibiza, de un Mazda 2 y que además viene con un As bajo la manga, una opción híbrida. Así de chiquito como lo ves son 190 caballos de fuerza, conviene un motor de 1.5 litros de ciclo de acción de 100 caballos con un motor eléctrico de 136 que en conjunto ya funcionando son 190 caballos. El diseño ya lo viste, tiene derecitos como de One, como de GT y aquí está la trasera, rasgos afilados, rines de aluminio de 15 pulgadas. Aquí está el interior, el nuevo volante de MG, un cuadro de instrumentos pequeño pero completamente digital, el sistema multimedia, acabados evidentemente pues rígidos, un coche que apunta sobre todo al precio pero con detalles por ejemplo aquí en cuadro sintético y en general buen tacto de botones, buen tacto de perillas. El equipamiento puede incluir cámara de visión de 360 grados, sensor de reversa, freno de estacionamiento eléctrico con auto hold y varias asistencias de manejo como freno autónomo de emergencia o asistente de mantenimiento de carrera. Viene México este año y una de sus claves es que prácticamente juegue en solitario, no hay otro hatrack híbrido y bien podría convertirse en el híbrido más barato de México.